¿Qué la vería que se pudría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría. Si te tuvieras de frente a la mente, te la volaría, de noche y de día, de noche y de día. You know I need to fight, if you want, you can take a private plane. A kilómetros estamos conectando, y me prende aunque no me estás buscando. And now I got a lot to say, all these voices in the back of my brain. Y me revisan todo lo que estás pensando, me imagina lo que yo estás imaginando. ¿Qué la vería que se pudría hacer el amor por telepatía? La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría. Si te tuvieras de frente a la mente, te la volaría, de noche y de día, de noche y de día. La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría. La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría. La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría. Y si te tuvieras de frente a la mente, te la volaría, de noche y de día, de noche y de día. La luna está llena, mi cama vacía, lo que yo te haría. Hey guys, thank you so much for tuning in again. I want to say thank you for all of your love and support on my channel. I truly appreciate every time you guys tune in. And let me know what you think of this video and if you have any other requests, okay? So yeah, thank you and I'll see you again next time. Bye.